La Secretaria de Turismo de Santa Cruz se llama Valeria Pelliza y está en comunicación con nosotros para hablar precisamente de la propuesta turística de esta provincia frente a las semanas de vacaciones que se vienen. No iba a decir Semana Santa, mirá. ¿Qué tal Valeria? ¿Cómo vas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la oportunidad de comunicación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, a ver, contanos un poquito qué propuesta turística tiene la provincia de Santa Cruz para aquellos que de algún punto de la Argentina, vos sabés que esta radio se escucha en todo el país, algún punto de la Argentina quieran trasladarse para allí. Por ejemplo, se me ocurre así rápido, lógicamente, la zona de glaciar. Así es. Bueno, la provincia de Santa Cruz es la segunda en extensión del país. Sí. Son 243.000 kilómetros cuadrados, es la segunda en superficie después de Buenos Aires. Bien. Y se organiza turísticamente en tres grandes corredores, como para que los que no conocen Santa Cruz se empiecen como así a aproximar. Sí. Hay dos grandes corredores longitudinales, uno es el corredor nacional de la Ruta Nacional Nº 40 y otro el corredor de la Ruta Azul, la Ruta Nacional Nº 3, que es Marina. Sí. Y después tenemos un corredor en el norte, que es un corredor muy hermoso, que es el Corredor del Viento, que recientemente incorporamos, que une los dos grandes corredores estos longitudinales. El de la 40, como muchos conocen, refleja, digamos, si tenés oportunidad de conocer todos los parques nacionales que van como atando la Ruta 40 en la provincia de Santa Cruz. Somos la provincia que más kilómetros de la Ruta Nacional Nº 40 tiene, 1.400 kilómetros. Sí. Así que tenemos el Parque Nacional, empezando de norte a sur, ya en la provincia de Santa Cruz, el Parque Nacional Patagonia, el Parque Nacional Perito Moreno, el Parque Nacional Los Glaciares, que conforme va sucediéndose, digamos, va sucediéndose la presencia de lagos glaciarios que son así como transversales a la ruta, tenemos la posibilidad de entrar a distintos pueblos y conocer estos marioillosos parques nacionales, ¿no? Eso en cuanto a los tres corredores. Claro que la nuestra es una provincia para conocer en otoño y primavera, digamos, ¿no? Y verano. Esas son las tres mejores estaciones. No obstante eso, en invierno hay un condicionante que es la circulación terrestre, pero podemos llegar, como vos anticipaste, muy bien por avión a El Calafate. Claro. Así que desde El Calafate, por supuesto, podemos conocer el imponente glacial Perito Moreno, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad ya por el año 87, y, bueno, digamos, todas las cuestiones que se pueden hacer en invierno, ¿no? Que no son pocas, son también muy, muy atractivas. Entonces, si hay algún lugar en donde esperan en esta vacación de invierno turistas, es en El Calafate, en Santa Cruz. Así es, en El Calafate, después también una posibilidad de trasladarse hasta El Chaltén, que también ofrece lindas posibilidades un poco más reducidas que las que se ofrecen en verano y en primavera y en otoño. Claro. Pero El Chaltén, ir bien equipado, también se pueden hacer caminatas con raquetas de nieve y también en Río Turbio, que es otro núcleo urbano, que es el característico que disfrutan mucho los santacruceños en invierno, ¿no? Porque ahí tenemos un parque de nieve que se llama Val de Len, que significa Valle de Lengas, que tenemos dos medios de elevación pequeños, pero, digamos, son para un uso más local, pero la verdad es que es furor en invierno porque es precioso, es todo un valle nevado muy, muy lindo, que ofrece actividades de esquí de fondo, patín, raquetas, caminatas, incluso hasta nocturnas. Mirá, en serio, qué lindo. Y llegar a Río Turbio, llegar a El Calafate desde Río Gallegos, ¿está muy complicado en invierno o se puede ir? Mirá, a ver, es una provincia muy grande, los santacruceños estamos acostumbrados con mucha precaución y con cubiertas especiales a trasladarnos. Río Turbio, por ejemplo, está de Río Gallegos o de Calafate, de Río Gallegos 250 kilómetros y más o menos 250 también desde El Calafate. Circulando con mucha precaución se puede ir en vehículos particulares, alquilados, o también en los medios de transporte regulares que llegan a la cuenca carbonífera Río Turbio, ¿no? Ajá, bien, bien, bueno, perfecto. Y contame un poco la expectativa que tienen de visita de gente, de turistas. Por ejemplo, la capacidad hotelera ya la tienen reservada, no todavía, dame... Bueno, a ver, nuestros destinos turísticos, viste, nosotros somos un destino lejano de los grandes núcleos emisores de turistas, ¿no? Y estamos muy condicionadas, nuestra ocupación o nuestra performance turística está muy condicionada a la conectividad aérea. Sí. Sobre todo en temporada invernal. Y tengo que decir que lamentablemente la conectividad ha retrocedido en el marco de las últimas políticas de la aerolínea de bandera y de la situación, digamos, del escenario económico en general, digamos, que ha llevado a las líneas oéreas por el costo de los combustibles. Las famosas low cost no han llegado a la provincia de Santa Cruz, no ha aterrizado ninguna todavía. Y la principal aerolínea que nos brinda conectividad ha bajado las frecuencias y, consecuentemente, perdimos conectividad aérea desde el 2015 a esta parte. Con lo cual, digamos, tenemos un condicionante muy importante allí. Los meses de mayo y de junio son los más críticos en conectividad aérea. Así que, bueno, eso, como te decía, sujeta mucho la performance turística de temporadas como es la de invierno, en donde la principal guía de acceso a nuestros destinos es la aérea. Sin embargo, Tierra del Fuego, por ejemplo, que está un poco más distante, inclusive está más aislada, ¿no? Se me ocurre que Santa Cruz tiene una perspectiva totalmente distinta de este panorama apocalíptico que me estás dando, Valeria. Lo que pasa es que Tierra del Fuego tiene Cerro Castor y para la temporada invernal ofrece esquí, cosa que nosotros no tenemos. ¿Y por qué no tiene Santa Cruz esquí? Bueno, a ver, es una discusión muy larga, digamos, tenemos unos sitios, un par de sitios muy apropiados, pero todavía no se ha desarrollado el esquí en la provincia de Santa Cruz. Porque el lugar que es más... Bueno, a ver, qué lástima, cada destino tiene sus particularidades, ¿no? Nosotros tenemos casi un millón de visitantes en verano. Cosa que Tierra del Fuego no tiene. Ese volumen de visitación en verano. Ellos tienen una cantidad en un 30% menor, mejor distribuida durante todo el año, justamente por la presencia del esquí, ¿no? Sí, pero ¿a ustedes no les interesa recibir turismo invernal, por ejemplo? Sí, nos interesa, pero todavía tenemos un centro de esquí. Por eso dije que lástima, porque si desarrollasen un centro de esquí, podrían recibir turismo en verano y turismo en invierno, digo. Bueno, sí, es una cuestión obvia, pero ocurre que el lugar más apropiado está dentro de una reserva provincial, y hay una discusión muy contigua al Parque Nacional de los Glaciares, al área más sensible, el Dimitro, que con prácticamente el área de, digamos, de observación, digamos, que ofrecen las pasarelas del Glaciar Perito Moreno, son 4 kilómetros de pasarelas. Entonces, es una antigua discusión sobre la conveniencia y la pertinencia del desarrollo de un centro de esquí en ese lugar, que sería el que tiene las condiciones, las mejores condiciones para el desarrollo de un centro de esquí. Por otro lado, estamos hablando, como te decía, de un área protegida, que no ha terminado de definir el plan de manejo, y dentro del plan de manejo, el plan de uso público. Y nosotros sabemos que, digamos, todos los desarrollos de los centros de esquí están muy, muy asociados a los desarrollos inmobiliarios. Cuestión que en ese espacio, en esa espacialidad, hay diferentes interpretaciones sobre la conveniencia, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno. Bueno, entonces esperaremos al verano para ir a visitar a Santa Cruz. Pensé que por ahí había, no sé, una especial atracción en invierno, pero por lo que me estás diciendo... La atracción que tenemos, mira, que podemos ofrecer, es que estamos en temporada invernal baja, hay mejores precios, hay un montón de promociones en la página oficial de la Secretaría de Estado de Turismo, que pueden entrar, es www.santacruzpatagonia.gov.ar. Sí. Los alojamientos, que están en la mitad de las plazas abiertas y los servicios, están a full, porque nosotros recibimos muchos santacruceños en invierno. Y hay promociones... Ah, entonces tienen algo a full, digamos. Claro que sí. Yo te pregunté hace un rato y me dijiste que no. Esquí, esquí, no. Vos me preguntaste por esquí. No, pregunté en términos generales primero, pero bueno, por ahí nos vamos interpretando mal. Sí, disculpa. Te pido disculpas. Esquí, después me comparaste con Tierra del Fuego y te expliqué que nosotros no teníamos esquí, porque hay tanta promoción y lanzamiento de las temporadas invernales en Tierra del Fuego y demás, ¿no? No, en todo caso no es que comparecho. Yo lo que dije fue que Tierra del Fuego en invierno sabe, digamos, sabe aprovechar el turismo invernal en el sentido que tiene el centro de esquí y ustedes no lo tienen, pero lo dijiste vos, desprendido de tus palabras. Pero bueno, no hay ningún problema. Claro, porque yo te lo expliqué, te lo expliqué. Bien, bien. Te expliqué por qué, digamos, no es nuestra temporada fuerte, sí lo es la temporada estival. Ajá. En invierno nosotros igual tenemos promociones porque es hermoso el glaciar igual en invierno. Sí. Hay posibilidades de hacer navegaciones, hay posibilidades de hacer caminatas sobre el glaciar. Sí. O sea, tenés casi todas las actividades en un paisaje completamente distinto al del estival. Claro, claro. Bueno, te agradezco mucho, ha sido muy amable, Valeria. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. También y bueno, hasta luego. Adiós. Valeria Pelliza, la Secretaria de Turismo de Santa Cruz, que me pareció a mí, no me dio la sensación, que se encargó de destacar que no tiene una muy buena propuesta en invierno. Sí en el verano, hay que ir en el verano. La volveremos a llamar para diciembre, muchachos. Chicos, ya la anotenla para diciembre, enero. Gracias. Gracias.